No entiendo Todavía no te comprendo Si por ti me estoy muriendo Al no verte aquí No entiendo Todavía no te comprendo Si te vas de mí no puedo Vivir sin tu amor No seas tan duero conmigo A ti te necesito Verás que siempre te amaré No seas tan duero conmigo Tan solo una esperanza Una razón para vivir Yo quiero Yo quiero Noche a noche Verte en mis sueños Que el silencio Con algún beso Me hagas sentir Yo quiero recorrerte del mar al cielo Enseñarte todo lo bello Que hay para ti No seas tan duero conmigo No seas tan duero conmigo A ti te necesito Verás que siempre te amaré No seas tan duero conmigo No seas tan duero conmigo No seas tan duero conmigo Tan solo una esperanza No seas tan duero conmigo